Opinión de Latino para Latino Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades Buscando con nuestras revelaciones Nuestras investigaciones Las posiciones de los protagonistas de la noticia Y el análisis de expertos internacionales El punto clave de cada noticia Entérese de las noticias y forme su propia opinión De martes a viernes al caer la noche Por NTN24 Esta es la noche en el continente americano Cuando amanece en Europa Y cae la tarde en Asia Así cae la noche en el continente americano Y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati Presidente Daniel Ortega persiste en sus intenciones De ampliar el territorio de Nicaragua Apelando a instancias internacionales Podríamos considerar llevar el caso A la Corte Internacional de Justicia Y que eso le permitiría a Nicaragua recuperar Un inmenso territorio si la sentencia favoreciera a Nicaragua La provincia costarricense de Guanacaste La provincia costarricense de Guanacaste es ahora su objetivo A Guanacaste no pasará Hoy como ayer Defenderemos el territorio nacional Con los recursos legales e internacionales que estén a nuestro alcance El nuevo conflicto territorial se suma al que mantiene con Colombia Cuyo gobierno luego de nueve meses Aún no ha acatado el fallo de la Corte Internacional de Justicia Que lo obliga a entregar 75 mil kilómetros cuadrados de su mar En el Caribe a Nicaragua El gobierno seguirá trabajando En hacer una definición de las acciones a seguir De una manera seria, prudente Creemos que hemos hecho un trabajo realmente a profundidad Y lo seguiremos haciendo Talante expansionista, populismo electoral o legítimo derecho de recuperar sus territorios Hoy en el programa La Noche de NTN24 Hablan los protagonistas de la noticia El canciller de Costa Rica, Enrique Castillo Responde al presidente Daniel Ortega Y critica las intenciones nicaragüenses de reclamar la provincia de Guanacaste Carlos Murillo Zamora, asesor de la Cancillería de Costa Rica Y el experto internacionalista de Nicaragua, Manuel Madriz Debaten sobre las causas y consecuencias que generará en ambos países El nuevo diferendo limítrofe Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia Soy Jason Calderón, bienvenidos La noticia Las ambiciones territoriales del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Y la tensión que generan sus declaraciones La noticia, nueve meses después de que la Corte Internacional de Justicia Concede en La Haya a través de un fallo Le entregara 75 mil kilómetros de mar Caribe que le pertenecían a Colombia El mandatario centroamericano manifestó ahora que reclamaría para su país La provincia costarricense de Guanacaste Que está en el Guanacaste Territorio nicaragüense Territorio nicaragüense Estamos hablando de miles de kilómetros cuadrados Nosotros podríamos considerar Dada la circunstancia Y que este es un tema que no ha sido Debatido en la Corte Podríamos considerar llevar el caso A la Corte Internacional de Justicia El punto clave Estas declaraciones Desataron un enfrentamiento verbal Entre los gobiernos de ambos países En respuesta La presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla Llamó esta semana a consultas A su embajador en Managua En entrevista con la emisora La FM Que dirige la periodista Vicky Dávila La mandataria costarricense aseguró Que Nicaragua no respeta la integridad Ni la soberanía de los países vecinos Con el gobierno de Nicaragua El que dependiendo de quien se encuentre en el poder Han tenido la tentación Y en algunos casos han pasado los hechos De agredir nuestra soberanía Daniel Ortega Invadió territorio costarricense Una porción de nuestro territorio En la zona precisamente fronteriza con Nicaragua Esta es una situación que se matine en litigio El capítulo de tensión más reciente Entre San José y Managua Tiene que ver con las declaraciones Del presidente de Nicaragua Daniel Ortega Quien insinuó que su país tendría intenciones De reclamar ante la Corte Internacional de Justicia Con sede en La Haya El territorio de Guanacaste La segunda provincia más grande de Costa Rica Tiene una extensión de 10.140 kilómetros cuadrados Y fue anexado al país en 1824 Para algunos las fronteras unen Para otros separan En el caso de Costa Rica y Nicaragua La línea de 309 kilómetros que los divide En los últimos años Ha sido motivo de distanciamiento De separación Conflicto en el río San Juan Laura Chinchilla A tan solo cinco meses De haber llegado a la presidencia De Costa Rica El 8 de mayo de 2010 Afrontó su primera crisis Con la vecina nación de Nicaragua En octubre de este año San José denunció Como una violación A su soberanía El dragado del río San Juan Localizado en una zona De 250 hectáreas Que ambos países reclaman Como propia Isla Portillos para Costa Rica Y Herbor Head para Nicaragua Pero como usted va a confiar En el diálogo bilateral Cuando desde el momento En que venimos conversando Las tropas nicaragüenses Se adentran en nuestro territorio Y ya no solamente Se adentran Sino que se asientan En este momento Somos un país Militarmente ocupado El 8 de marzo de 2011 La Corte Internacional De Justicia de La Haya Dictó algunas medidas cautelares Como el retiro de tropas De la zona en disputa E instó A los dos países A abstenerse De ejecutar acciones Que agraven el conflicto El fallo definitivo Es esperado Para finales del próximo año De acuerdo a fuentes Consultadas Por el programa La Noche Estas declaraciones Del presidente Ortega Encendieron de nuevo La agitación Entre las dos naciones vecinas Ahora la controversia Se desplazó A la zona de Guanacaste La segunda provincia Más grande del país Tico Con una extensión De 10.140 kilómetros cuadrados Las presuntas intenciones De Managua De reclamar como suyo Este territorio Que le fue anexado A Costa Rica En 1824 Despertaron la indignación En San José A Guanacaste No pasarán Hoy como ayer Defenderemos el territorio nacional Con los recursos legales E internacionales Que estén a nuestro alcance Y mientras el país Tico Informó este viernes A los miembros De Naciones Unidas Sobre los supuestos Planes de Nicaragua En Managua La administración Ortega Aseguró que el pronunciamiento Del presidente Fue mal interpretado Por Laura Chinchilla Quien busca con este incidente Levantar su índice De popularidad Que dijo Daniel Que como Tanto joder Los Ticos Daniel Que como que nosotros Dijéramos Vamos a ir a recuperar Guanacaste Porque nosotros estamos En cosas más serias A propósito del tema De hoy en la noche Le preguntamos A nuestros televidentes A que creen Que obedece La intención de Nicaragua De exigir ahora Soberanía Sobre una provincia De Costa Rica Talante expansionista O legítimo derecho Pueden respondernos A las cuentas de Twitter Que aparecen en nuestra pantalla Son las cuentas De nuestro equipo periodístico Saludamos En Managua Nicaragua Manuel Madriz Fornos Es experto en derecho internacional Ex cónsul de Nicaragua En Suramérica Además autor de tres libros Todos relacionados Con las diferencias limítrofes Que ha tenido su país Con Costa Rica Bienvenido al programa La noche Muchas gracias Jason Muchas gracias Estimada teleaudiencia NTN24 Y a su orden Y en San José de Costa Rica Saludo a Carlos Murillo Zamora Es doctor en análisis De política exterior Magíster en relaciones internacionales Además asesor De la cancillería De Costa Rica Académico Y ex cónsul De Costa Rica En Miami Bienvenido Buenas noches Jason Y teleaudiencia En América Latina El Caribe Y los Estados Unidos Y un placer Compartir con ustedes Empiezo en Nicaragua Con el señor Madriz ¿Cree usted Que hay una intención Del gobierno De Daniel Ortega Expansionista De tomarse Esta provincia De Guanacaste Vea Jason Nicaragua Nunca ha tenido Una posición Expansionista Si usted revisa El territorio actual De Nicaragua Siempre ha sido De Nicaragua No hay una sola porción De territorio Nicaragüense actual Que haya sido De otro país Que Nicaragua Se haya expandido Con tierras De territorio De otro país Costa Rica Costa Rica Costa Rica Se expandió Digamos Con territorio Que fue Nicaragüense Que Nicoy Guanacaste Lo mismo Honduras En Honduras Está un área Que se conoce Como el territorio Que era territorio Nicaragüense El caso También de Colombia San Andrés Providencia Santa Catalina Y todos los Cállidos Accidentes Geográficos También fueron De Nicaragua Y ahora son De Colombia Nicaragua No es Expansionista Nunca ha sido Expansionista Se revisa Las fronteras Actuales De Nicaragua Nunca ha habido Una pulgada De todo ese territorio Que haya sido Anteriormente De un país Diferente a Nicaragua Pero Costa Rica Como muy bien señalan El sector De Nicoy Y Guanacaste Y no solamente Nicoy Y Guanacaste También toda punta De Castilla Era territorio Nicaragüense Y pasó A ser territorio Costarricense En una forma Muy Muy Que nada Tiene que ver Con el derecho Internacional Vino una Digamos Se planteaba Una especie De plebiscito La gente dijo Al principio Que sí Después se forzó A la gente Y se amenazó El que no jurara La bandera De Costa Rica Se le confiscaba Y se le Subviene Y se fusilaba O sea Pero esa es la historia Vamos Pues lo que yo Le quiero señalar Con mucha firmeza Nicaragua No es un país Expansionista Es un país Del cual Se han expandido Territorios Países latinos Costa Rica Se ha expandido Con el territorio De Nicoy Y Guanacaste Y se ha expandido Con la punta De Castilla Y lo mismo Honduras Y lo mismo Colombia Respondido Gracias.